Hola a todos, soy Erika nuevamente con ustedes y les quiero mostrar hoy un envasado de pepino. El pepino puede ser grande o puede ser chiquito, cualquiera sirve para este envasado. Es un envasado para comer durante la semana, es práctico y muy fácil. Y entonces vamos por el vídeo. Para esta receta necesitamos pepinos. Un frasco Vinagre Sal Y un vaso de agua Cortamos todos los bordes de los pepinos como ven en la pantalla. También hacemos un pequeño corte en el medio. Esto ayudará a que se hagan más rápido. A medida que los cortamos los vamos introduciendo en el frasco. ¡Suscríbete al canal! Luego introducimos tres cuartos de agua aproximadamente y lo completamos con el restante con vinagre un cuarto aproximadamente. Esto varía, depende el gusto de cada uno. Le agregamos sal a gusto. En mi caso, según la cantidad de pepinos, Les pondré una cuchara y media. Y para terminar, tapamos el frasco y lo mezclamos bien. Esperemos 24 horas aproximadamente antes de comerlos. Y a disfrutar esta hermosa receta. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido la receta de hoy. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Y gracias a todos y hasta el próximo video. ¡Chau chau!